Cuéntanos un poco a la audiencia y demás qué es Bitpanda, porque al fin y al cabo hay gente que todavía no conoce, porque está empezando en el mundo cripto, y bueno, cuéntanos un poquito más qué es Bitpanda. Bueno, mira, Bitpanda es la plataforma de inversión en activos digitales líder en Europa, ¿vale? Eso es lo que somos, y lo que quiero contar es un poco el storytelling de Bitpanda, que yo creo que es muy interesante para que todos conozcan, que para algunos puede ser la primera vez que he ganado hablar de Bitpanda, pero Bitpanda no ha empezado antes de ayer, llevamos desde el 2014, fue fundada en Viena, y ahora mismo lo que tenemos es la parte de broker y la parte de exchange, ¿vale? Y al final nuestra misión o nuestra obsesión es de alguna manera empoderar al cliente para que pueda tomar sus decisiones financieras en una plataforma que sea muy sencilla, muy rápida, muy eficiente, segura, y al final quitar todas esas fricciones que hay a la hora de invertir en activos digitales y hacer que comprar un Bitcoin sea lo más sencillo posible. Estamos acostumbrados a hacer taxis en dos clics, comprar en Amazon en tres, y entendemos que así es como tiene que funcionar el mundo de la inversión, en cualquier ámbito, pero especialmente en el tema de los activos digitales. Y al final creemos que hay dos patas que son diferenciadoras para Bitpanda, una es la accesibilidad, o sea, creemos que todo el mundo tiene que de una manera muy sencilla poder entrar en este mundo, es decir, ya hay mucha desconfianza por si a lo mejor en este mundo no podemos generar más, sino ponérselo lo más fácil posible. Y luego la educación financiera, nosotros somos una plataforma, ni asesoramos, ni recomendamos, ni ayudamos al cliente a que tenga toda la información para poder tomar sus decisiones, y para eso hemos montado un blog, una academy en el cual intentamos generar esa educación financiera que es clave para cualquiera que está en este mundo y los que están entrando, porque yo creo que este mundo va tan rápido que incluso los que ya estamos aquí desde hace unos años tenemos que estar permanentemente leyendo y actualizándonos para no quedarnos atrás, con lo cual en eso estamos y de momento muy contentos con el recibimiento que hemos tenido del mercado español y con los resultados que estamos obteniendo a nivel español y a nivel global. Sí, en el caso del funcionamiento de la plataforma, para mí es una de las más intuitivas, la verdad, muy fácil, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer y demás, así que por mi parte también estoy muy contento con Bitpanda. Y el hecho de elegir esta plataforma, el usuario que todavía no la conoce, ¿por qué debe elegir ir Bitpanda o por qué iniciarse en Bitpanda a diferencia de otro tipo de exchange o otro tipo de plataforma? Bueno, vamos a ver, yo creo que por un lado está la usabilidad que tenemos, es decir, nosotros estamos opcionados que sea todo muy sencillo, muy fácil, muy rápido, tampoco queremos sobrecargar la aplicación, sobre todo en la parte del broker, el exchange, el Bitpanda es un poco más complejo, es para una inversión un poco más institucional, pero el broker tiene que ser muy sencillo y generar mucha confianza y mucha tranquilidad. Y luego además, bueno, creo que tenemos una oferta muy amplia de activos digitales, tenemos, estamos en más de 44 activos digitales, más luego tenemos además oro, platino, paladio y cobre, que también estamos entrando en materias primas, que es muy interesante, y luego además tenemos toda la parte de savings, que yo creo que es algo que cualquiera deberíamos de tener, porque en mercados tan volátiles es una de las actividades digitales, la única manera de hacer un promedio y no estar pensando si estás comprando en el pico o en la bajada y tal, es, oye, mira, yo confío en el futuro de los criptos y lo que hago es, oye, todos los meses o todas las semanas, esto es lo que yo quiero invertir y para mí es un plan de ahorro y me olvido un poco de en qué momento estoy entrando y saliendo del mercado. Y recientemente hemos lanzado el Crypto Index, que yo creo que es un producto fantástico porque es la manera más fácil, rápida y eficiente de diversificar tu cartera, es decir, creo que no tenemos mucho el tiempo suficiente como para poder estar pendiente de cada moneda, de cómo cotizar, oye, pues yo lo que recomiendo es diversificar, comprar el 5, el Crypto Index 5, el 10 o el 25, que al final son las 5, 10 o 25 monedas con mayor capitalización bursátil, con mayor capitalización no bursátil y liquidez en el mercado, que nosotros rebalanceamos automáticamente, de hecho no nosotros, tenemos una gestora externa que hace este rebalanceo, y además para dar incluso más tranquilidad a los inversores, ellos son los propios dueños de los activos, es decir, aquí no hay opciones, aquí no hay derivados, ellos cuando compran, por ejemplo, el Crypto Index 5, están comprando 35% en Bitcoin, que tienen el Bitcoin ellos en su cartera, con lo cual yo creo que al final también es un ejercicio de transparencia que queremos aportar al mercado, y una propuesta de valor hoy en día que en mi modo de ver es única, pero bueno, evidentemente es la mía, lo que me gusta es que gente como tú sí que valore ese tipo de gestos. Vamos, yo como inversor también de banca tradicional, al fin y al cabo, cuando vi el índice que lo sacasteis, de hecho tenéis un vídeo por aquí arriba que lo voy a dejar, hice un vídeo nada más salir a los pocos días porque me parecía un productazo increíble, el hecho de poder dividir y diversificar las inversiones ya solamente en índices, en el 5, 10 o 25 que tenéis, me parecía extraordinario, yo no lo había visto todavía en el mundo cripto y me parecía un producto también revolucionario, y creo que tiene mucho sentido el hecho de invertir en criptomonedas de esta manera, diversificas, que una empresa gestora y profesional se encargue de ello, así que la mejor alternativa sería esa.